Hola muy buenas a todos y todas, hoy os traigo este gameplay de Modern Warfare 3 que es buscar y destruir en el mapa de misión, es una partida bastante buena que me hago un 19-1, solo me gustan ahora, como ya habéis visto, llevo la PP90 con la mira esa extraña, que no me acuerdo ahora mismo como se llama, y con fuego rápido, me la estaba intentando sacar de oro y bueno, es una partida bastante buena y bastante entretenida cuando la jugué, que no me la crea ni yo, es mi mejor partida en buscar y destruir una racha de 18, no me saque la moda de milagro por así decirlo, y bueno, os quiero comentar un poco sobre los planes que tengo en el canal, vale, que bueno, seguramente suba The Last of Us, es un juego que la verdad me ha encantado, o sea, es rejugable, vale, rejugable, es bastante épico en todo, o sea, perdón, la historia es bastante, bastante, bastante buena, o sea, es muy buena, y luego los personajes, con ellos te metes en el juego desde el primer momento, y bueno, puede que me anime a subir la historia, aunque bueno, ya me la habría pasado, pero bueno, a lo mejor me animo a subir la historia en superviviente, porque me lo tengo que pasar dos veces en superviviente, y bueno, ya dejando The Last of Us, bueno, que también subiré multijugador seguramente, dejando atrás The Last of Us, me han dejado el Fear 2, o Fear 2, como se diga, en inglés no es muy bueno, bueno, también puede que suba la historia, porque empieza a jugar, y es bastante acojonante el juego, así, te pega los sustos cuando menos te los esperas, y cuando te los esperas también, es así, también, o sea, eso puede que lo haga para este verano, así, en un mes o así, me imagino, que en un mes me pasará el juego, así que en un mes lo tendréis en el canal, bueno, que más juegos, cuando me devuelvan los juegos, pues subiré Battlefield, ya que me voy a comprar una Playstation 3 con más capacidad, que tengo la de 40 GB, y no me entra nada a todo, y bueno, voy a comprar una de esos, una mano de 120 GB si puedo, si la encuentro, porque es que 40 GB es una grandísima mierda, porque encima no tengo 40, tengo 31 GB, y es una asquerosidad, bueno, subiré Battlefield, subiré Far Cry 3 también, intentaré subir Far Cry, así haciendo un poco de gilipollas en la isla, porque ya me pasa el juego, o multijugador también subiré, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿qué más?, Uncharted también querría subir, que no sé si me dará tiempo, pero bueno, Uncharted también querría subir, y creo que pocos juegos más, algún gameplay del Crysis 3 en online, como he dicho, Battlefield, pocas cosas más, porque los juegos que tengo, la mayoría son comprados, porque para pasarme la historia, no para jugar multijugador. También puede que suba un poco de Fórmula 1, depende, porque el juego me toca bastante de los ovarios, con sus buenísimos bugs, puede que suba al cooperativo, puede, si termino este que estoy haciendo, si yo hago terminarlo y no me enervo demasiado, lo subiré. Poco más que decir, también pedir perdón por la inactividad que he tenido este mes entero, porque es que he tenido un pequeño problema y he perdido el pendrive con el que grabo, que es el único que más o menos me graba bien con la capturadora, porque se me para el vídeo, estoy grabando y en otros pendrives me graba dos minutos y se me para en este, al menos me puede llegar a grabar entero, o se me para en el minuto ocho, así, buscaré otro pendrive y me compraré uno nuevo. Y bueno, poco más que decir, quería también dar las gracias a la gente con la que juego casi siempre, como por ejemplo a Patri con nuestros piques, a Astrak que hace mucho que no se conecta, que a ver si jugamos ya, que grabamos un poquito de zombies y se hace, osea se compra la capturadora, a Enol también, a Hugo, no sé, a más gente, porque hay mucha gente y se me van a olvidar todos, la mayoría se me van a olvidar. Y bueno, os dejo con el final del vídeo, no sé si es un minutito y medio más que queda, creo que es la última ronda. Y bueno, un saludo y hasta la próxima. La bomba está colocada. La bomba está colocada. La bomba está colocada. ¡Aro, tuve ya! ¡Atención, reconocimiento con UAV a la espera! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Lucharemos hasta el final! ¡Lucharemos hasta el final!